Esto es como un himno que hemos ya hecho, se ha hecho ya en diferentes lugares, lo ha bailado en casi toda la Unión Americana y en la banda como le ha gustado. El ritmo del Ecuador, el ritmo que dimos a conectar en Nueva York, lo hicimos grande, lo hicimos bonito y hoy se lo voy a presentar de nuevo a cuenta para que usted disfrute. Pero lo vamos a hacer con algo bonito, con una grabación que voy a recordar, que chambeamos cuando estábamos en pandemia, mucha gente no lo volteó a ver, poquitos tuvieron el gusto de escucharlo. La última vez que lo chambeé, la policía se llevó mi equipo de sonido, ya que estábamos chambeando en un baile clandestino. ¡Carajo! ¡Qué chulada! Pero aún así seguimos adelante y vamos a dedicar esta rola. Vamos a dedicar, yo contigo linda morena me quiero casar. ¡Ahí la va! ¡Dale el sabor! 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 ¡Dale el sabor ¡Aquí se va! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Dale, Ecuador! ¡Dale, Ecuador! ¡Dale, Ecuador! ¡Dale, Ecuador! ¡Sóndalo! ¡Pienso porque quiero escuchar mi sabroso bien perro que solo el contrasezador! Esta noche con el chingo, porquitos, rumba. ¡La fuerza es solidera! ¡Fuerza, ebria, el charlatado! ¡Brook y barrio! ¡Roydor, mix! ¡Con Sabenio! ¡Jelsey, Nati, Fayer! ¡Vaña especial para el diablito, huevo, la armonía de mar! ¡Fa con Sabárbara! ¡Sonido, Jelsey! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Cuéntalo! Este tema sí fue como se escuchó. La primera vez que lo chambeamos. Así fue como conocieron los huichones ecuatorianos. Ahora, todo el mundo lo quiere chambear. ¡Vána, la verdad! ¡Dale, sabor, dale, sabor! ¡Vána! ¡Aila! 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 ¡Ya venimos, ya llegamos! ¡Jarjeto, rumba, nunca te fallamos! ¡Inseparables de la rumba! ¡Vána! ¡Inseparables de la rumba! ¡Aila! ¡Vána, nunca, nunca, muñeca, danzador! ¡Vána! ¡Buenos, ya llegamos! ¡El famoso monstruo! ¡Buenos, amor! ¡Buenos, amor! ¡Dice porque soy el creador de los éxitos de la rumba! ¡Los únicos y más sonidos, el famoso chalupa! ¡Y nada más! Muy pronto el sonido nuestro Venga los huichales ecuatorianos Chulas pantallas El Ecuador en la Casa Viral Dice quien dijo querido González de la Peloro Porque ya estamos aquí Escuchad que saludo bien chico Juerquito Roma Romero de corazón El impresionante sonido Chelsea Y ahorita Jiménez para hermosos ojitos Y aterro al cine a la diablita Para que salva de corazón Ese huevo que es con la rita y sabor a venir La mano de carro azul Fuerza ebria Cuando enchambatones, caguameros Con el olor del grupo y barro ya presente Chaca, 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 chaca Dale, llopi Dale, llopi Dale, llopi Quienes de Brooklyn salimos Chaca, 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 aquí venimos Con la charlatana Brooklyn barrio aquí estamos Con el especial para el huevo El latín y el famoso anelito Por favor Tania Toda la banda de Nueva York Charlatanes Chaca, 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 chaca ¡Uno por dos! ¡Uno por dos! ¡Uno por dos! ¡Dale, cumbia! ¡Dale, cumbia! ¡No traje mi banda porque no la pude hacer! ¡Legonza a todos para que pueda el corazón a todos! ¡Y van los niños, arcoiris! ¡La familia, la banda de Santa Isabel, Cholula! ¡Van a empezar para el grosito, cabros, vamos! ¡Van a empezar para la canucha! ¡Chore, rayo, morre! ¡Banda de las seis, diez! ¡La banda del San Bartolito presente! ¡Chemo! ¡Es el novena y la banda que partó la gran familia mexicana! ¡Sonido Chelsea! ¡Va para el muñeco del sabor! ¡Mira qué chulada de playera y gol! ¡El muñeco del sabor! ¡Puro chacachaca para el sonido Chelsea, mira! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡La sirena! ¡La sireñita! ¡Dicen los ganas, los conocimos, chacatones, los pusimos! ¡La banda del carro azul aquí es solo! ¡La fuerza sonidera, pinche fuerza ebria! ¡Puro compañero de corazón! ¡El impresionante del sonido de Jens en huevo! ¡Baila y cosa, fuma esa cosa, pensosa el diablito! ¡Lati, pata, brujo! ¡Chulo en los huicholes ecuatorianos! ¡Así es como se hace, papi, mira! ¡Así es como se hace, papá! ¡Dale el sabor, dale 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 el sabor! ¡San, san, san! ¡Vámonos! ¡Dicen los nombres sumos de Ganesa Solo! ¡Y a nosotros no nos interesa, niños, arco iris, aquí en Salos! ¡La familia, la banda de Santa Isabel, Cholula! ¡Ese pinche cabro, crucito, mayo, cano! ¡Para el char! ¡Ese pavo, el short y el amigo Roger Morales! ¡Ese es Tortuga! ¡Van a empezar con los paletos! ¡Y los que faltaron, la banda de las seis, diez! ¡Me presentan con ese! ¡Oye, Jorjito, rumbo, allá llegamos, la banda de las 13, Brooklyn, barrio! ¡Ahí en Zapa, el huevo y el taco! ¡El papá se está aquí! ¡Vamos! ¡Hasta el sabor, hasta el Ecuador! ¡Hasta el Ecuador! ¡Hasta el sabor, hasta elbür! ¡Hasta el ch Ổ Пог higher! ¡Hasta el sabor, hasta el sabor! ¡Hasta el sabor, hasta el sabor! ¡Hasta el sabor, hasta el sabor! ¡Hasta el sabor,related! ¡Hasta el sabor,ulinací y soñor! ¡Hasta el sabor, 해요... ¡Hasta ellasting, señor, bolt, esta bucket! ¡Soñor, dominated! ¡Hasta el sabor, eran $8,000, they just start! Con su juego, loco, lato, falla, retoza, Evelina. Repensario, diabito, sargonza, Cati. Sopratante, pobre, tante, sufrir. Inseparables fariseos de Nueva York. Oye siempre con el sonido que nació grande, mira. Alemania, Alemania, porque se ha grabado el kilo. El famoso huevo y la banda charlatana. Suelta, chaval. El famoso zapato. Andá el zapato. Chulada del zapato, ¿eh? Se ha grabado el zapato, como lo prometimos en las redes sociales. El zapato está grabado en vivo ya. Saludos a la banda de Saratecito Calpa, los padrosos de la jubia. Cuando el niño se ya presenta, es el famoso chalupa. Dice donde quiera que estamos, nunca nos rajamos hoy y siempre, jamás ausentes. Y presionante el sonido, Jensi, Dianita, Jiménez. Es ojito, chanel, cantando y mayor. Es ojito, dati, payers. Huevo, roca, serio, percho, palalitos, amor, eveli. Lavado del carro, azul, charlatanes. O la fuerza, que es mi barrio, contigo. Venga para Jensi, venga para Jensi. Ay, no más con esa rola con la cual estamos iniciando el día de hoy.